Siempre habrá ilusión en Navidad Llegó la hora, la magia a tu hogar Una sonrisa que ilumina esperanzas Si nos haces soñar, siempre la habrá Habrá noticias que te lleguen hasta el alma Habrá canciones que te llenen de ilusión Y cantaremos unidos por la paz y el amor Habrá miradas que te besen la conciencia Un guión de estrellas que nos digan cómo oír Caminaremos unidos un mundo por descubrir Un puente abierto para ir y venir Un olí de colores y arcoíris de sonrisa que nos hagan soñar Siempre la habrá Habrá labedas por andar cada mañana Lluvia de estrellas y un jardín angelical Y cantaremos unidos por descubrir Y cantaremos unidos por la paz y el amor Y cantaremos unidos por la paz y el amor Habrá miradas que te besen la conciencia Y cantaremos unidos por la paz y el amor Y cantaremos unidos la Navidad Desde 101 Televisión, ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero Año Nuevo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!